Pabllo, veo que no duermes hoy, eh. Bueno, veo que tú ni nadie. Puedo cargar la silla eléctrica. Sí, sí, sí. ¿Pero high eso qué es? Las texturas, ¿no? Ah. Textográficas, bueno. A ver. Silencio no, chavales, silencio no. Silencio, silencio. Concentración. A ver, ahora... Para un momento. Dani, para, ¿se viene el susto? Sí, ¿no? Sí, porque es que se buguea aquí el personaje, tío. Vale. Sí, 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 venga. ¿Viene el susto de verdad? ¿Ahora viene el susto? No. Vale, pues ya estamos. Vale, a ver, yo no lo puedo ver en pantalla completa. No, 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 sí que puedes. No, tío, yo no... No se escucha, tío, pero... No, no se escucha. Ay. Eh, tío. Pone del... Pone de algo, me cago en todo. Hola. ¿A dónde vas? Hola, hola, hola. No sé. Pues para adelante. Pero... Tengo miedo. Tengo miedo. No, no, no. Pablo, Pablo, Pablo. ¿Puedes hacer para que se escuche? En plan, poner otra ventana. O sea, compartir otra ventana. Tengo miedo. No. Le voy a poner a Payton a ver si... Vídeo... ¿Ahora lo escucháis? A ver. No. Creo que no. Espera, espera. No, el juego, a ver. No, no digo nada. No va la pausa, tío. Ahí por... What the fuck. No entiendo nada. Bueno. Es que sin volumen... Ya, ya, ya. O sea, aquí se está escuchando una radio. De un favo operando. De un asesinato en una casa. Alberto, cállate. Es que... Lo tengo que traducir. Nos lo estamos perdiendo todos. Voy pa'lante, ¿no? Sí. Vale. No, no, no. No te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas. Te voy a decir... Te voy a decir un easter egg, ¿vale, Pablo? No. Eh... Un easter egg que estoy buscando por toda la casa. Eh... Bueno, van a ir apareciendo. Eh... Trozos de papel. Bueno, que son fotos de... Mira el reloj, Pablo. Estoy subido ya a 11.59. Estoy subido a las latas, tío. Por eso dices lo de jugar a las 11.59. Sí. Ay, tío, yo paso de jugar a esto, eh. No, espera. Pero... Bueno, es que... Tío, es que sin escucharlo no tiene... Eh... Pues yo qué sé, pone el directo o algo. Es que no sé. Es que se ve con retraso. Pero es que sí, se ve con retraso. Hostia, es que... Eh... Espera, cuando le has dado a compartir pantalla... Sí. Eh... ¿Qué opciones te ha dado? O sea, ahí... Vale, espera, dejo de compartir, ¿no? Vale. Partir... Puedo... Poner. Pone... Solo playa voltise. Está parito, está parito conectado con el teléfono. Vale. Vale. A ver ahora... Eh, lo escuchamos. ¿Qué? Lo escuchamos. ¡Lo escucháis! No, 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 no. No, 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 no. El sonido es la lluvia, eh, Danipe. Me da igual, me da igual, me da igual. Esta es lluvia, Danipe. No puedo, no puedo. No sé... que iba a ver esto. A ver, que solo estamos viendo una pared, Danipe. Sí, mira. Bonito arbusto. Y una planta. A ver, yo igual vomito. También os digo. Porque me está empezando a doler la barriga. Sí, a mí también. ¿Quién es Mágico 8? ¿Mágico 8? ¿Quién es ese? Pero mira, el chat del directo. A ver. El chat del directo. Joder, Pablo. ¿Por qué pones esa miniatura, tío? Ah, vale, vale. Perdón, perdón. Se había bugueado. Es que salía. Seguidme en Instagram. Un pago totalmente aleatorio. Vale. Así que sí que lo escucháis, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque yo no sé si quiero escucharlo, pero bueno. Pues lo escuchas, Danipe. ¿A dónde voy? Pues tienes que seguir todo recto, Pablo. A la cama. Ahí queda la cama. Ahí queda la cama. No, no, no. No quiero, tío. No quiero. A ver, si no, lo dejamos de jugar, pero... ¿Tiene una desgracia que va a ser? ¿Vale? Vale, aquí. Bonito, bonito pavo. Bonito pavar de un teléfono. A ver si ves algún trozo de foto. Yo creo que de momento todavía no hay. No hay nada. Vale. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Me meto aquí, ¿no? Sí. Sí. Hostia. Hemos vuelto, chavales. Vale. Pues es que ir haciendo esto. Él ya no está conectado. Pues qué asco de juego, tío. Se escucha. ¿Quién está dando golpes, tío? ¿Quién está dando golpes? Sí, sí, sí. Muy neal. Alberto, 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 Alberto. No sé en qué momento acepté haber jugado a Pablo al PT. A ver, estamos jugando PT, Paito. ¿A que os estáis cagando? Bueno, básicamente está jugando Pablo y Demo está haciendo caca encima. No puedo verlo. A ver, Paito, te explico la situación de momento. ¿De momento? Hemos dado una vuelta. De momento hemos dado una vuelta y ya se están cagando en su madre. Es que... ¿Eso no habéis hecho una, tío? Una sala. Que sí, hemos hecho una sala. No ha pasado absolutamente nada y están cagados. No ha pasado nada. No. Ahora se han escuchado dos golpes. No, no, no. Se están escuchando muchísimo. Se están escuchando muchísimo. No pasa nada, ¿eh? Ahora no pasa nada. Vosotros continúen. Ya, pero es que luego vamos a dar algo de... Ve a poner la bebecita, Magdalene. Está en el baño este, ¿no? Está en el baño. Bueno, ahora no pasa nada, ¿eh? Tú vete por la puerta. Tú sí, tú sí, tú sí. A la derecha. ¿No? ¿Eso qué es? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? No hay nadie. Tú vete. Tú, tío. Voy a ver los datos de... Adiós. Adiós. No, 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 no. Han reventado la puerta, chaval. La puerta, chaval. No voy a mirar atrás. ¿Vale? Ya no voy a mirar. Estamos frescos. Estamos frescos. Tío, aquí es que me va a gastar esto. Me da igual. Vale, pues ya estaría. ¿De la segunda vuelta hecha? ¿De la segunda vuelta hecha? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Otra vez? ¿Está en directo en YouTube esto o qué? Sí, sí. ¿Y hay pa' gente? ¿Por qué no? No, joderlo, tío. Se me ha apretado. Raúl. Un momento, me salgo de la llamada, que se me ha bugueado. Vale, vale. Creo. Vale, Alberto. ¿Ahora en esa tercera vuelta? Pásalo. Pásalo. Es que no me acuerdo, tío. O sea, creo que... Tampoco. ¿Qué qué? En la tercera vuelta no pasa nada. ¿Tampoco? En la cuarta ya empiezan los sustos. ¿Qué pasa en la cuarta? Ah, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Vale. O sea, me estás diciendo que vayan. Sí. Vale. No mire arriba. No pasa nada. Alberto, Alberto. Por favor. A ver, chavales, también vosotros. Yo he jugado y he visto vídeos. Mira, mira que no pasa nada. Vale, vale. No pasa nada, tío. Yo ya casi no me acuerdo de nada, o sea... ¿Quién ha cerrado la puerta? No ha cerrado la puerta. Ve para atrás ahora. ¿Por? Porque no te va a dejar abrirla. Vale. Ahora se abre. No va a aparecer nada, no va a aparecer nada. Tranquilo. Ahora se abre. Ahora se abre. Sí, ahora se abre cuando gires y no la abrimos. Ahora ve. Bueno, tienes que ir más... ¿Qué haces? Vete para allá. Para allá. Ay, por la raja. Ya está, vuelve. Me encanta que puedas subir aquí a los botes. Aquí a los botes. Venga, va para allá. No sé en qué momento se puede ver a jugar al PT. Tío, Danipe se está jagando mal. Sí, es que no lo soporto estos juegos. Voy a abrirla. Yo me pongo muy nervioso. Es que es eso, tío. Es que no sé qué coño va a pasar. Yo me pongo muy nervioso porque no sé lo que va a pasar. Y no puedo jugar. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Yo no sé. A ver, chavales. A ver, chavales. ¿Qué coño te hace? ¿Mato? ¿Qué? No, no. No sé. Vale, vale. Ay, madre, que veo que empiezan ya los sustos. Sí, sí, sí. Que ahora no empiezan los sustos. Qué cagaos, macho. Sí, yo sé. Tío. Yo, por estas cosas, no puedo. Ya, y yo. Pero como ya me le he... Ya, pero es que tú ya no lo sabes. Es que... Claro, tío. ¿Puedes cerrar una puerta? ¿Ya está? ¿Puedes cerrar una puerta? Ya no va a pasar, ¿no? ¿Ahora? Está brillante conectado. Le decimos que sea meta. Pero no sé por qué ahora no se va. No sé. ¿Era hasta llegar al final? ¿Hasta ahí, al reloj? Vale, entonces ahora vuelvo. Ay, se ha abierto el baño. Está un bebé llorando, tío. Ah. No, 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 no. No, 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 no. Me acuerdo de esta. No, 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 no. ¿Qué había que hacer? Sí, que te va... Había que entrar al baño, ¿no? No, no hay que entrar al baño ahora. Ahora tienes que interactuar. ¿Con qué? Sí. Sí. Con la puerta del baño. Con la puerta. Con la puerta del baño. Ponte en el lado derecho mirando por la rendita y interactúa. Ostras, es verdad. Se viene asustada. Sí. Vale. Pero no mucho, no mucho. Ha interactuado. ¿Cómo se interactúa? ¡Hostia! No sé. La pava. Bueno, te has perdido todo, Pablo. Te acabas de perder con el susto. He visto a uno moverse. Era la pava, ¿no? Sí. Era la pava, ¿no? Sí. Era la madre. Pero sin interactuar, sin interactuar, se lo ha perdido el chavar. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Uy, al baño, a entrar dentro. Me cago en todo. Vamos, chicos. A ver. Que hay que bañarlo, ¿eh? Un poco. Ah, no. Creo que ahora no hay que ir al baño, ¿eh? ¿No? Ahora va a aparecer la madre. Espera, vamos. ¿Qué dices? Voy a sentir la luz. ¿Qué dices, marito? ¿Qué dices, marito? Tú ve, tú ve. Tú, muévete hacia adelante. Y míralo un poco. Me estoy gastando datos, pero me está mereciendo la pena, ¿eh? Hostia. ¿Qué pasa? Me ha cambiado ahí. Sí, me ha dado tremendo la gasolina. ¿Qué es esto? Ahora, ahora, voy muy despacio hacia la derecha, miradlo. ¿Por? ¡Dios! Vale, esa es la pava. No, no, no pasa nada. Ve hacia ella. No pasa nada. ¿Por? ¿Por? No te va a apagar. ¿En serio? Tío, what the hell? O sea, en serio. Yo no voy a mirar, por si acaso. Que no... Dice que no pasa nada, tío, pero no va a mirar. Horón. No, no. Yo no estoy mirando. Yo no estoy mirando. A mí se me está lagueando muchísimo, tío. Estoy mirando, si queréis, pongo la cámara. Sí, se está lagueando. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No veo nada. No veo nada, ¿eh? Espérate. Pero ese ruido, ¿qué está haciendo? Es que no sé dónde estoy. Se está lagueando muchísimo, ¿eh? Yo no sé dónde estoy, tío. No veo nada. Yo veo todo negro. Sí, yo también, eh. No se oye. Creo que tienes que ir a círculo. Ahora, ahora. Ya, pero es que no se ve nada, tío. Todo recto, todo recto, Pablo. ¿Todo recto? Sí. Y aquí está la pava. Ya, ya, pero todo recto. Vale, un momento. ¿Pero este juego cómo te le pasas? Dando vueltas, ¿no? Puede durar hasta todo un día. Depende. Es lo que les dije yo antes, que puede variar. Puedo decir como cinco minutos, o puede ser como 30 segundos. Es esto. Se ha dado una luz. Ya está. Ya está lo que es de hacer. Ahora tienes que pasar por la puerta. ¿El baño? Bueno, no sé. Yo no lo haría, pero vamos a ir. No me dejas entrar. No, ve. Ya puedes entrar por la puerta otra, ¿no? Sí. Y eso va a ir dando vueltas. Alejandro, ¿quieres ver cómo juegan al PT? Yeah. ¿Quieres ver cómo juegan al PT? Vale. Ahora que estamos aquí. Es cuarta vuelta, ¿no? Quinta ya. Quinta ya. Ah, quinta ya. Esta ya hay susto. Hay que entrar en el baño. Esto es lo de... Plátano, plátano. No, la de... Va a venir la madre, tío. Va a venir... Espera, te voy a llamar a mi madre. Venga, ve todo recto, pa'l baño. Se ha ido de verdad. Sí, se ha ido de verdad. ¿Pa'l baño? Uy, uy. Me hago a chocagón. Móvete. Mira. Ya se mueve, ya se ve, ¿no? Ya se mueve, ya se ve. Sí. Vale, vale, vale. Qué tenso, ¿eh? Y eso que ya le juego y sé lo que va a pasar ahora. Ya estoy, ya estoy. Ahora no pasa nada. Vale, me meto. ¿Linterna? Coge la linterna, coge la linterna. ¿Cómo se coge? Te escaco la linterna. Enfoca al... Ahí. Abajo, abajo. Abajo, sí. ¿Qué dafax es esto, tío? ¿Por qué no? ¿Un feto? Es Andrés. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Interactúa, interactúa. ¿Cómo se interactúa? ¿Con qué botón, tío? ¿Me has matado? Eh... Mi personaje es una... ¿Quieres que mirar al niño y interactúas? No sé si es con el clínico derecho o algo. Sí, ahí, ahí. Hago zoom con esto. No, es que se hace zoom. ¿Eso es interactuar? Eh... Que no se escucha nada ahora. No se escucha nada. ¿Qué tío? Vale. ¿Y ahora después de esto qué? ¿Y ahora después de esto qué? Pues esto te... Es un juego de miedo. Parece que tiene... Tiene que venir la madre. Ah, qué bien. Ah, qué bien. Sí, es que supuestamente ya ha venido, pero como a Virtuys, por Pablo, pues no sé, no se ha escuchado, creo. ¿O qué? Dan cago en este juego. El juego más... Cagún tim... El juego más cago se llama que es cajo. Se está bogeando el sonido, tío. Sí. Es que no pasa nada. Es que tienes que interactuar. Estoy mirando todo el rato al niño. Yo, pero no vale mier... Oye, Alberto se ha callado, ¿eh? Alberto se ha callado, algo pasa. Vale, chicos, ahora qué pasa. Ve pa' fuera. Vale, pues ya está. Ya puedes saltarte el bucle. Es que... Sí, sí, ahora... Se te ha abierto la puerta. Solo pasa una cosa por vuelta. Vale, o sea, ahora ya dices que... Igual es que tenía que aparecer en el espejo la madre. No, no. No, el espejo se está opaco. Es que es muy raro. Me he confundido en el siguiente. Voy, chicos, voy. Joder. Ahí. Buenas noches. Hostia, ya no hay luz. Uy, tan duro. La puta la madre. La puta la madre. Vale, ahora qué. Uy, qué pasa, qué pasa. Uy, qué chingada. Si a la que tú dices eso, es un malo, ¿eh? Mala cosa. Palanti, palanti, palanti. A ver, Paito. No va a ir para atrás. No me des un susto, ¿eh? O sea, esto lo hago normal. Sí. Vale, o sea, no pasa nada. ¿De repente lo te voy a ir al baño? ¿Otra vez al baño? Sí, a hacer lo mismo. ¿What the fuck? Creo. Vale, vale. Vale, vale. Tú móvete. Vale, vale. Me quedo un 24, ¿verdad? Uff, uff, uff. Me he salido a la calle a... De una. Ahora lo veis. Ahora lo veis. Sí. Sí, sí. Tío, estoy dilitando los nervios, ¿eh? Es que era otro de los nervios, ¿verdad? ¿Y eso qué llamadas son? ¿Ya? ¿Y yo? No veo nada. De una, de una, de una, de una, de una, de una. No, al baño. Al baño. ¿Al baño? No, 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 no. Todo recto. No, 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 no. Siempre que esté abierto, pasa por ahí. Siempre que está abierto, tienes que pasar por la puerta. Ya está abierto. ¿Os acordáis de esto? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué? Espérate. Mira a ver qué hora es. Voy a poner... Nah, todavía no. La bebesita, bebelín. La bebesita, bebelín. Este, 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 este. Bueno, 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 bueno. Esa, esa, esa. ¿Lo escucháis vosotros también? No. No. Está cerrada, joder. Pero no estoy editando. Uf, creo que me acuerdo de esta. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Tienes que irte a la puerta. ¿Aquí? Aquí. Sí. Vale, no. No. Igual tienes que encontrar piezas del cuadro. Es que, tío, ¿qué hago ahora? Es que, tío, ¿qué hago ahora? Tiene que mantener trago, pero no sé. O sea, la vez que salimos del baño, salió bien. La siguiente, ¿estaba oscuro? Pasamos bien también. Pasamos bien también. A ver, supongo que no. Tío, me duele la espalda. Sí. ¿No puedes? Tú, ¿qué vas? Hoy me he hecho 15.000 pasos. Me he ido casi hasta el pueblo de al lado. Bueno, yo me he hecho 5.000. Yo casi me voy al pueblo de al lado. Yo ayer 16.000 cuando aclamos. Joder. Yo ayer 11.000 o 12.000. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues ya no es que buscar algo. La cosa es que... La cosa es que... Vete al escritor. ¿Ve? Bueno, es que yo llevo varias mesas. Sí, 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 sí. Tú empiezas a interactuar ahí como loca todo. ¿Veas? Ay, papi. Y aquí igual... Esto no se puede abrir. Es la sala. Esto no me he pegado. Sí, la verdad es que este... No me acordaba, ¿eh? Sí, aquí te matabas, es verdad. Sí, no me acordaba. Oye, pues no me he pegado tanto. Danipe. Danipe. ¿Qué? ¿Estás ahí? A ver, a ver. Ha sido menos de lo que me esperaba. Qué asco de juego, tío. Qué asco de juego. Bueno, que me hubiera visto 3.000. Pablo le ha coquido asco. Ha sido menos de lo que me esperaba, ¿eh? Y ahora empiezas de cero. Mira, tío, mira, tío. ¿De verdad? ¿Pero qué juego de mierda? Ahora empieza a dar más miedo. Eso no ha sido nada. Solo digo eso. ¿Jugando a cosotero a Nacho? ¿Qué es lo que me he pegado? No, no, no. Me estoy para adelante. Asco. Pobre mierda. Recantado. Vamos, que me estoy gastando datos. ¿Pero tú sabes el susto que me he pegado? ¿En serio te has dado tanto susto? Sí, 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 sí. Yo, yo me esperaba más, ¿eh? Tú que me... Que llevo gastado 400 megas, ¿eh? Hostia. ¿Pero no tienes Wi-Fi en tu pueblo? ¿Tienes Wi-Fi en tu pueblo? Eh, no llega a mi casa. Vale, ahora se ha escuchado al niño. Sí, al niño le voy a dar. Hay que ir al baño. Otra vez. Otra vez. Sí. Creo, no sé. Bueno. Que no me acuerdo, venga. Que me estoy gastando la vida y me... Veo otro susto, ¿eh? Sí, no, no. Llego a la de giga y me voy. Ah, bueno, es 24. La semana que viene no me va al pueblo. Sí, me puedo gastar hasta dos gigas. ¿Pero hago en todo, tío? ¡Pero cagado, tío! Es que lo quiero disfrutar, ¿está? Sí, sí, tú bien que lo disfrutas, tío. Yo no lo disfruto, ¿eh? Yo no lo disfruto para nada. Es que no se puede hacer nada. Es que no se puede hacer nada. ¡Eh! Está abierta. Sí, está abierta. ¡Ah, Dios! ¿Qué ha pasado? Yo se ha caído un paraguero. No sé qué ha pasado porque me van a la gaza. Se ha caído un paraguero, chaval. Quédate que... Creo que ahora... ¿Ahora qué? Vale, un momento. Ah, no. Tengo el cargador aquí. ¿Ahora qué? Pero por qué cada vez que pasas... ¿Te quedas quieto? Pues porque vuelvo a Discord, tío. A ver si sabéis qué hacer. Sí, sabéis. No, yo sí. Ay, ay. Es el checkpoint. Tú ve para adelante. Es que depende de lo que vea. Lo paso mal, ¿eh? Tú, tú, muévete para adelante. Dame caso. Espera, ahora, ahora. Dios mío, del amor hermoso, del amor hermoso. Además, a las 11 de la noche. ¿Queréis seguir? ¿Queréis seguir? ¿Sí? Sí. Sí. Venga. Vale. ¿Sí o qué? Sí, o qué. ¿Sí? ¿Sí? Hasta que no se pase nada. He hecho premio a Nalsu. Me encanta, por favor. Vale. No sé pa' qué. Ah, sí, me acuerdo de esto. Bueno. No, no ves a luz. Está abierta, está abierta. Está abierta. Tienes que mirar a la luz. Ah, bueno, ya se pasa. Está abierta, está abierta. Vale, ahora está rojo. Sí, está abierta. Buah, ahora cambia la luz. Es que cambia la luz, tío. Es que cambia la luz, tío. Tú, esto no me acuerdo. Ahora sí que estoy nervioso, yo. Sí, yo también. Si queréis... Va a haber algún momento que... Para mañana, a mediodía. Va. Vale. Lo cierro. Lo veo, eh. Lo veo, Pablo. Que sea de día. Hostia. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Lo he finalizado, eh. Está cerrado.